que tal mi banda como están bueno ahí andamos bloqueando estamos aquí en san antonio texas vimos al H&M Center si amando con mis hijas y vinimos a ver los spools de mamador porque tengo los jerseys contra los Knicks apenas estamos empezando, se me acuerdo que se va a llenar estamos en buenos lugares, vamos a ver un poquito de cómo es esta onda del basquetbol aquí, nunca en mi vida había venido yo a ver a un equipo de basquetbol en Estados Unidos, he visto juegos de la NBA, digo de la NFL pero de la NBA no o si, es el palo, pero bueno a ver si me juegan los Knicks contra los spools de salas y vamos a ver si, mira, lo he visto Ya salieron los dos equipos, ahí están los Knicks contra los Spools, ya me hace poca la gente que vino a ver los 2 de diciembre, no sé si es una baja de gestión, o los Spools no tengan tanto auge o tanto pegue, no estén jugando bien, efectivo yo, es un más de mamadón de los 2 de diciembre, porque fueron los Knicks, un equipo que a mí me llama mucho la atención, y estar en un juego de la NBA, pero faltan unos 20 minutos para que empiece el juego, y está prácticamente a un 30-40% de la arena de aquí en los Spools, a menos de que al ratito que viene, pero bueno, señores, voy a pasar unas imágenes ahí de jugando, como venimos la experiencia, traemos cervecita, vamos a tomar una, pero no puedo bombarme tanto de cerveza, y ahí viene la presentación de los Spools, ¡Tomón, detrás! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 4, 3, 2, 1 to save love is Fulkes great good experience here if you wanted a bit to move to Fulkes of my Bert Los puristas son los contra El equipo de los ricos Llamen a mi canal señores Suscríbete Pongan seis minutos a tecadas Gracias por toda la banda